Pero así nos preparamos para el segundo A Cómo De Lugar Vamos, vamos con el A Cómo De Lugar Escúchenme bien Porque A Cómo De Lugar Un hombre tendrá que descubrir cuál de las chicas lo besó Quien más aciertos tenga, gana ¿Ok? Quedó clarísimo, A Cómo De Lugar Un hombre tendrá que descubrir cuál de las chicas lo besó Si más aciertos tenga, gana ¿Ok? Muy bien, por el equipo azul, ¿quién va a adivinar? ¿Será el señor Carlos Villalina, parece? Valucho, Lucho se ofrece No, Lucho, Lucho se sacrifica Y por los nadalas, ay, qué raro ver a Tufiño en estos retos de besitos, ¿ah? No sabemos a quién vamos a traer, aparte tenemos unos extras Muy bien, vamos a empezar por Lucho Cuidado con tratar de ver, cuidado Nadie puede acercarse, nadie puede hablar Cuida Combatientes, gírense, por favor A darse la vuelta Girar Mirando la pared Girar, por favor, girar Bueno Totalmente, chicos, cuidado Ahí está, muy bien Silencio total, por favor Silencio total Y el primer besito El primer besito Va a empezar ahora, no puede tocar, simplemente Muy bien Lucho, ¿de quién fue ese besito? Eh, Yuri ¿De quién? Yuri Bet Muy bien Bien, bien Qué bestia, Fahín Capitán Fahín Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Vamos a ver, otro besito, otro besito Otra de las chicas de Combat ¿De quién será esta vez? Cuidado con hablar Muy bien Uy Uy Otro besito Cierto besito ¿De quién es ese besito? Eh, o sea, fue muy rapidito, así que tiene que ser de Yesli ¿De quién? De Yesli ¿De Yesli? Ok Yesli, besitos rapiditos No 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 le puedo decir de quién era No le puedo decir de quién era Otro besito Otro besito Ahora viene Otro besito Vamos a buscar a la siguiente Elegida Ojo, chicas, que los besos tienen que ser despacito Para que los chicos puedan adivinar más o menos No sé, tratar de intentar No rápidos Otra besito Otra besito Otra besito No, ese beso es muy rápido Voy a repetirlo, por favor Beso más No, no, más, más Más Ay, ay Bueno, 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 bueno Ya está, ya No sé a Jere tampoco Sí, ya se fue en banda, viste Ya, Lucho, ya No puede ser la misma, ¿no? La que dije O sí puede ser que haya sido esa Cualquiera de las chicas Luchito Este, bueno, Yesli Ah, bueno, vos Vos la tenés a Yesli en la cabeza, che A ver No todos los besos suaves son de Yesli Muy bien, muy bien No, tampoco Qué pena Sí, sí Vamos a ver después por qué los besos son suaves Le vamos a preguntar a Yesli Ahora vamos a traer Otro beso más Otro besito más Muy bien, otro beso No, más largo Más largo Tiene que ser ese beso Más Opa Uy Me gustó Muy bien, ¿de quién es ese beso? ¿Quién fue? Es que me lo da en la nuca En la nuca no te va a suceder Voy a arriesgar Encima ya veo que es la que dije Y ahora es Pero si lo digo no es Vamos a arriesgar de vuelta Voy a decir Yesli de vuelta Lucho, por favor Cambie de chica Bueno, bueno No, tampoco Ay, Dios mío, Che Pero vos Vos sí que estás Te digo Una Una Vamos a ver La siguiente La siguiente Vamos a ver Más larguito Más larguito Más larguito Por favor Señorita Por favor Muy bien Dígalo Este Es la anterior Todas las que voy nombrando Vamos La cuarta La vencida Yesli ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Yesli! Y ahora sí Vamos con Fernando Tufiño Fernando Tufiño Vamos a empezar Con Sus besitos Ay, ay, ay Vamos con la primera Por favor A darle un besito Ya está ¿Quién es? Yesli Yesli No, yo no sé ¿Qué pasa con Yesli? No, incorrecto Yo de John Alex Yo de John Alex Me pongo celoso Mira Han estado solicitados Los besitos De Lady Chess Vamos Con la siguiente Vamos a ver Si en esta ocasión Adivina Fernando Tufiño Fernando Tufiño Dele besito Por favor Bien ¿Qué pasó Tufi? Ya Hola Hola Grace La gacela No Incorrecto Vamos Vamos Con la próxima Esta Esta yo estoy segura Que sea la divina Ay, Dios mío Vamos a ver Aquí Va el besito Uy Fernando Usted cada que le den un beso Como que se No sé Le se despeluca ¿Qué fue? Se refuerce No sé No lo sentí Pero me imagino Que es Yosdi Yosdi González No Incorrecto Todavía no Le atina A ninguna Ojo Tufiño Ojo Tufiño Que tiene que atinar A estas dos últimas Así o sí Para poder empatar Si no Si no Está salado Papá Fernando Va a estar muy molesto Muy bien ¿Qué beso será? Vamos a ver Besito por favor Larguito A ver Esa sí Yosdi Yo digo Dale Correco Oiga Oiga Se muere Tanto beso Que se han dado Si no reconocía Vamos con la siguiente ¿Por qué? Los labios Yo dios son gruesos ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo los he probado Ah bueno Ah Ya le identifica Ah bueno A ver si reconoce Este besito Vamos ya Usted elija Donde le quiera dar el besito Más largo Más largo Más largo Usted sufre por gusto No se puede repetir ¿Qué cree que es postre? A ver díganos ¿Quién fue? A ver Ay Dios mío Eh Que Que Ninguna de las chicas Yo siento que me besa en el cuello A ver Estoy entre Eh Grace 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 la gacela Correcto Señores Empasaron Muy bien Luchito Pahín Muy bien Fernando Luchito Uno señor Un segundo Dios mío habló Cuando le dio el beso Agarró y dijo Ya Dos veces habló Y se reconoció la voz Yo estaba sentado Y lo escuché clarito Nosotros desde allá atrás Escuchamos clarito Que alguien en el piso Dijo la palabra Grace Lo escuchamos No Cuando Cuando Yoddy le dio el beso Agarró y dijo Ya Así Y obviamente Se escuchó la voz Estaba sentado yo acá No le voy a escuchar Tufiño Estaba al lado O sea Yo la verdad Que fue Yoddy Porque si hubiera sido Michelle Se hubiera escuchado En el micrófono Y se escuchó clarito Que dijo Ya Bajito Lo dijo O sea Yo La verdad Yo estuve cerca Del de Grace Por si acaso Y Y la verdad No No Yo Yo Lo de Yoddy Si no me consta Pero lo de Grace Si puedo dar fe Que yo no escuché Nada Yo En Grace Al menos Eduardo Pero no No fue Mirena Navideña Señora Correa 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 Equipo A buscar La mayor cantidad De bolitas Me gusta Esta materia Provincia Está muy Muy buena Un minuto Tienen los chicos Para encontrar Las bolitas Y ponerlas En su arbolito Oye Que me dio risa Entra el equipo Naranja Con bastantes Bolitas Bastantes Bolitas Ahí están Eh 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 Garra Tocano Churibente 30 segundos Vamos chicos Vamos 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 Quedan 20 Segundos 20 20 20 Vamos a ver Quien pone más bolitas En el arbolito El equipo Taranja El equipo Azul Ahora Ahí viene Yola Exigir Empresario Queda 5 4 4 3 2 1 1 2 5 Se acabó el tiempo Muy bien Ahí está la sirena navideña Muy bien chicos Más adelante contaremos La cantidad de bolitas Nos vamos con el siguiente A como de lugar Preguntas y respuestas Vamos a hacer Así que por favor En este momento Hacemos el chisquido Que baja automáticamente La corneta Mágicamente La corneta de santa Vamos bicha Nuestras posiciones Señor la voz Bueno vamos a iniciar Con la primera pregunta ¿De dónde procede La costumbre Del árbol de navidad? Vamos a ver Vamos a ver La repetición A ver si fue Nico Nicolás tocó prier Nicolás fue ¿De dónde proviene? Cuéntenos De Alemania Perfecto Muy bien La creció todo Nico Muy bien Increíble Deutschland Ya Vamos por la segunda pregunta navideña Señor los La segunda pregunta es ¿Cuál es el origen De la flor de pascua? Vamos a ver La reina del video Repetición Toca Fabiana Toca Fabiana Bueno Toca Fabiana Estamos viendo la repetición Y toca Fabiana Fabiana Muy bien En Turquía Correcto Correcto Muy bien Chicos Somos expertos En preguntas Y respuestas navideñas Vamos La tercera pregunta Ok Tercera pregunta ¿Cómo se llama La estrella Que direccionó A los magos Hasta el lugar De Jesús? Chicos Todos se adelantaron Todos se adelantaron Chicos Vamos a la siguiente pregunta Señor Tapó Ok ¿De dónde proviene La tradición De poner luces En nuestras casas? Parece que Tufi 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 Alemania No No Incorrecto Eso era el árbol Señor Tufi Eso era el árbol Siguiente pregunta Señor Tapó Una más La última Vamos Una más Los magos Se encontraron A Jesús En un Vamos 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 Chicos Parece que fue Percho Pesebre Pesebre Correcto Muy bien ¿Cómo queda entonces El marcador Señor 19 azules 26 naranjas Ay 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 Subieron Los naranjas Empezaron A subir Otra vez Así que chicos A ponerle pilas Todavía la noche Está enterita Con esta Ranchón De preguntas Y respuestas Navideñas Y de una navideña Y también Villancicos Pero este viernes Que se viene Nuestro especial De navidad Y ustedes No se lo pueden perder Veamos Ya